¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Bueno, fuerte el aplauso para... ¡Bienvenida! Estas tres tremendas actrices, Sabrina García Arena, Vila Puerta y Laura Conforte, gracias por estar con nosotras. Bienvenida. Muchas gracias. Gracias por invitarnos. Sí, de estar en Uruguay. Además de esta obra, es una obra que amamos hace un año que la estamos haciendo y poder traerla es nuestra primera... Nuestra gira empieza en Uruguay. Entonces, estamos felices. Bueno, la verdad que... ¿Y de qué va a madres? Somos... Además, somos madres en Navidad. Entonces, es muy importante. Es un grupo de amigas que viene al Baby Shower mío, que es mi persona que se llama Dani, y me ven muy romántica, ¿viste? Como que se lee yo todos los libros de maternidad, que la tiene re clara, que tiene todo perfecto el cuarto, todo bien, y de repente le dice, che, le hicimos algo a esta piba porque no... Se va a pegar un... Entonces, saca la madre... Le tiramos bombas. Las amigas tiran bombas. Ajá. Un bonito de realidad. ¿Qué tiene que ver con la vida de la maternidad? Una que se romántica... O sea, se hace como muy romántica y en realidad también se puede decir que es agotadora, que te pasan un montón de cosas en el cuerpo, muchos cambios. Entonces, la obra lo que tiene es eso. Viene a mostrar el lado B, ¿no? Y a esta amiga que está en otra. En la nube. ¿Entiendes? En la nube. Y es una obra que está actuada, dirigida y producida por mujeres. Sí. Todas mujeres. Somos todas mujeres. Hicimos un equipo ahí muy fraternal. Y muchas eran madres también. Entonces, bueno, en la época de ensayos, que es cuando uno hace medio un poco de apuesta en común, ¿no? De las vivencias para ir elaborando un poco todo. Todas teníamos una historia diferente para contar. Y eso es un poco lo que narra la obra, ¿no? Que somos todas madres distintas. Claro. Y se arma esto de la tribu de amigas y de también de, digamos, de pasa esto y es verdad y te contengo y te quiero y bueno, y para adelante. Y poner un poco la experiencia propia. Yo reconozco que mi personaje soy yo cuando fui mamá de León. Mi primer hijo, que no tenía ni idea. ¿Llegaste a hacer la Baby Shower en aquel entonces? Sí, sí, lo hice. No, porque viste que esto como que... No, yo no tuve estas amigas. Ah, no tuviste estas amigas. Te fueron a dar para adelante. Decir, ay, ay, aplaudimos. Está todo bien, sí. No, es algo nuevo eso. Viste, yo quiero hacerlo ahora que mi hijo tiene 20. No puedo hacer ahora el Baby Shower. Te organizamos uno para la semana que viene. Es muy tarde. Es algo como de hasta de traje cómico, ¿no? Claro, sí, de catarsis también. Catarsis se arma así como... La gente se divierte mucho. No, no, es una obra muy divertida. Es una comedia. ¿Cuatro personajes o tres? Y está Anita Martínez también. Anita Martínez, ahí está. Que es la mamá ejecutiva la que no puede parar de trabajar. Sí, sí, hasta en el vestuario está ejecutiva, ¿no? Claro, y tiene como que lidiar, ¿no? Entre la maternidad y lo apasionada que está por su trabajo. Bueno, un poco... Las imágenes son geniales. Y la repercusión del público, como decías, es tremenda, ¿no? Sí, no, es genial, es un éxito. Hace más de un año que están, yo me estoy incorporando ahora, nuevita, pero hace un año que están, han pasado por un montón de salas, estuvieron en el picadero, se fueron a Mar del Plata, se ganaron premios allá. Sí, es una obra que... Se ríen madres y padres, me imagino. Sí, claro. Y abuelas, hermanos. Los padres creo que son los que más se ríen. O sea, es como... Claro. Es increíble. Y se hizo en Broadway esta obra durante 10 años, así que cuando la trajimos dijimos, ok, está buenísima y hay que adaptarla también a nosotros. Sí, a la cotidianidad nuestra, a la forma del decir. A lo que nos pasa. Totalmente. Y es muy loco que vienen personas que nos dicen, es la cuarta vez que la veo. Porque les gustó tanto que dicen, traen a las amigas, a las mamás y del cole, al marido, que tiene que ver esto. y muchas veces también los maridos cuando se van de la obra o si no sos padre también, porque te identificás porque nacimos de una madre. El tema es universal. Dicen, che, ¿a vos te pasó esto de verdad? Como que viste... Sí. Qué divino. Se viene en el Teatro Metro, ¿verdad? El Teatro Metro. El viernes 19 y 20. 19 y 20. A las 20 horas. Y las entradas en... En Habitat. En Habitat. La verdad que ha sido un gustazo, nos encantaría que estuviesen más tiempo. Y nos podamos explayar bastante en el tema. Totalmente. Pero bueno, la verdad. No hay tiempo. Bueno, pero capaz que en la vuelta lo repito. Sí, sí, las tenemos de nuevo por acá. Bueno, éxitos. Gracias. Gracias. Te esperamos a todos. Invitados, los esperamos. Muchas gracias. Nos los pedimos con un fuerte aplauso. Muchísimas gracias. ¿Nos vamos?